Hoy vengo con mi olfa, repotenciado, para decirles en sus hogares la Escuela Dominical por las Casas. Hoy vengo con mi olfa, repotenciado, para decirles en sus hogares la Escuela Dominical por las Casas. Todos nosotros somos culpables de pecado, pero justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Miren qué linda se ve la pantalla, Dios mío. A mí sí que me gusta esa casita, pero yo quiero ponerle el techo rojo porque ya esa casita se ve muy vieja con ese techo así, ese techo gris. Ya yo quiero cambiarle el techo porque ya viene diciembre, ya viene Navidad, entonces tenemos que pintar la casa. Vamos a ponerle el techo rojo a la casita. Pronto tendremos el techo rojo en la casita. Qué linda se ve la Biblia, Dios mío. Hoy vamos a estar leyendo Romanos capítulo 3 desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca de la fe, acerca de la justificación y acerca de la ley. Estas eran cosas, amados hermanos, que estos tenían a los hermanos judíos, los tenían, pero mire, eso era encadenado. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Moisés que recibió las dos tablas de la ley no pudo entrar a la tierra prometida. Las dos primeras tablas se calentó Moisés y las batió contra el suelo y las rompió porque el pueblo se había entregado a la idolatría. Si Moisés no pudo entrar, el que recibió la ley, el que recibió las tablas calienticas, calienticas, así como el pan caliente, Moisés bajó con esas dos tablas de la ley a donde Dios con su dedo había escrito los diez mandamientos. ¿Quién mejor que Moisés podía haber cumplido la ley? Pero no, amados hermanos, mire, por las obras de la ley ningún alma será salva. Si no se salvó Moisés que recibió la ley. Pero nosotros los creyentes somos salvos por medio de la fe. Dios tenía algo mejor para ti que me estás oyendo y que crees en la palabra de Dios. Dios tenía algo mejor para ti y para mí. ¿Qué era lo que tenía mejor? Que seamos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Y sabe lo que yo hago? Al final de esta predicación los entrego a todos. Yo me aviento la mano sobre el corazón y los entrego a todos. Porque la Biblia dice, yo estoy tocando en la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es lo que vamos a hacer al final del camino. Vamos a caminar juntos este domingo a través de la Biblia. El hermano Puerta se mete en tu teléfono móvil, se mete dentro de tu computadora, dentro de tu tablet. Te habla a través de la radio, pero hay que ser obediente. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, no la oye. Muchachitos, ustedes son de Dios, ¿verdad? Bueno, a oír la palabra. Atiendan aquí. Les voy a echar un cuento, pero ustedes tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Voy leyendo, Romanos capítulo 3, versículo 19 hasta el 31. ¿Cómo dice? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios envió la ley para que nos demos cuenta que nosotros somos unos troncos pecadores. Para eso mandó el Señor la ley. La ley es como un espejo. ¿Para qué es el espejo? El espejo es para ver si tengo alguna cosa o alguna mancha en la cara. Si se me ha salido algún, usted sabe lo que sale de la nariz, si ya me ha salido, entonces el hombre se acerca, tiene un pañuelo, si tiene alguna lagaña, se limpia, se limpia los ojos porque no quiere presentarse mal delante de la gente. Para eso es el espejo. El espejo es para ver si estoy peinado o si estoy despeinado. La gente se arregla las cejas, la gente se acomoda. La ley es el espejo del alma, donde nosotros vemos si tenemos rabo y paja, si tenemos pecado, si somos desobedientes, si somos rebeldes, si somos malcriados, si tenemos fe en Dios o si no tenemos fe en Dios. Para eso es la ley, el espejo del alma. ¿Qué dice el versículo 20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio del espejo yo conozco si tengo alguna mancha, si tengo que arreglarme los cabellos. Por medio del espejo yo veo lo que tengo por fuera. Pero con la ley, con la palabra de Dios, yo veo lo que tengo por dentro. Si estoy bien o si estoy mal con el Señor. No se puede estar entre fuerte y dulce y entre claro y oscuro. No, Señor. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Cristo o estás en contra de Él. Para eso es la ley, para saber cómo andamos. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Los profetas, amados hermanos, todos hablaban acerca de la ley. Los profetas, ellos no conocían la gracia. Los profetas, solamente conocían acerca de esa ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Esa es la historia de Israel. ¿Quién no conoce la historia de su país? Todos conocemos la historia de nuestro país. Bueno, el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torah, eso es la historia de Israel. Y ellos conocen muy bien. Los profetas, ellos profetizaban, ellos hablaban, ellos llamaban a reflexión al pueblo, pero siempre por medio de la ley, la ley de Moisés, la ley que trajo Moisés, que recibió en el monte Sinaí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Mire, yo soy un viejo de 86 años. ¿Cuánto habrá pecado el hermano Puerta? Yo soy más pecador. Yo soy más pecador que los muchachitos que están sentados en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque los viejos, los viejos sí que hemos pecado bastante. Pero gracias a Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no fuera por la fe en Jesucristo, yo creo que ya mi saco de pecado me hubiera espaturrado. Ya estaría yo noqueadito, noqueadito, pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí dice, mis amados hermanos, por cuanto todos pecaron, versículo 23, Romano capítulo 3, versículo 23, mire cómo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo, no tendríamos ninguna esperanza. Pero en la cruz del Calvario, coronado con espina, bañado con su propia sangre, Jesucristo murió perdonando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Oh, yo recibí ese perdón, tú recibiste ese perdón y si no lo habías recibido hoy, al final del mensaje, voy a orar por ti para que ese perdón que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario te alcance para que tú seas salvo así como nosotros somos salvos. Ajá. ¿Qué dice el versículo 24, hermano Puerta? El versículo 24 sí que es bueno. Mire cómo dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tenemos que pagar nada, bendito sea Dios. No tenemos que hacer sacrificio. No tenemos que agarrar un látigo y danos látigo por la espalda. Me dicen que los curas se ponen un cinturón con unos clavos hacia adentro para dañarse y se sacan sangre de aquí, de la barriga, de las costillas, de la espalda, con unos cinturones así para atormentarse, que se arrodillan sobre unas tapitas de refresco hacia arriba con las rodillas desnudas para echar sangre por las rodillas. ¿Qué es eso? No, yo voy a sufrir por Cristo. Usted no está sufriendo por Cristo, usted está sufriendo por tonto. Porque el sacrificio de Cristo, un solo sacrificio, nos hizo aceptables delante de Dios. El sacrificio de Cristo fue por los pecados del mundo. Jesucristo no se sacrificó por sus pecados. Él nunca hizo pecado. Nunca hubo engaño en su boca. Todo el sufrimiento de Jesucristo fue por mis pecados y por tus pecados, por nuestros pecados. En Manopuerta, ¿qué dice el versículo 25? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oiga esto. Dios puso a Jesucristo en vergüenza. Le desnudaron las ropas. Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Él sufrió el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros curados. O sea que el sacrificio de Cristo tiene doble propósito. Un propósito espiritual perdonar nuestros pecados y un propósito físico, material para que seamos salvos por medio de las heridas de Jesucristo. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire como dice el versículo 26. Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Yo soy de la fe en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Dios puso a Jesucristo amados hermanos como nuestra garantía. Dios puso a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres de manera que Él es el que justifica. Nosotros somos justificados no por obras buenas que haya hecho el hermano Puerta. No, Señor. Yo no soy justificado por obras buenas que he hecho. Yo soy justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo creyendo que Él es el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre. Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es la imagen de Dios y Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino para ser servido. Jesucristo no vino como el Papa dentro de un Papa móvil un cajón de vidrio para que no se le pare ni un mosquito encima. No, Señor. Jesucristo no vino para ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate de mucho para rescatarnos del infierno. Para eso vino Jesucristo a este mundo a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo creo que yo soy el más pecador de todos porque soy el más viejo de todos ustedes. Dice así ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Si no por la ley de la fe. Oigan esto. Por la ley de la fe amados hermanos nosotros somos justificados. No es por la ley de las obras. Si Dios nos juzgara a nosotros por las obras estaríamos toitos de cabeza condenados al infierno. Pero el Señor nos justifica a nosotros por la ley de la fe por la fe en Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. El que no cree en Jesucristo no tiene la vida eterna. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. Si hace un negocio fracasa. Se casa la mujer se va con otro o el marido le pega cacho. Porque si usted no está bajo la sangre de Cristo el diablo caletea con usted y hace con usted como le da la gana. Que el Señor reprenda al diablo. Usted tiene que refugiarse bajo la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Dios no es un Dios exclusivo. Hay el Dios de los judíos. Bueno, el Dios de los judíos y el Dios de nosotros los creyentes. Sí es cierto que Dios se manifiesta como el Dios de Israel porque allá no tienen santos. Allá no hay vírgenes mis amados hermanos. Las vírgenes son las muchachitas que no se han casado. Pero allá no tienen que si la virgen esta, la virgen aquella, la virgen de la concha, la virgen de la colmena, la virgen del rosario, la virgen del espanto. ¿Qué es eso? Una sola virgen menciona la Biblia y es María la madre de Jesucristo la que lo trajo a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. De manera que la ley mis amados hermanos no es solamente para los judíos. La ley fue para encerrar bajo pecado a todos los que estaban en la circuncisión. Como el Señor se manifiesta como el Dios de Israel para que ellos no se creyeran supermanes, Jesucristo entonces con la ley puso a todos bajo culpabilidad de pecado. Con la ley nos damos cuenta que es pecador el judío y somos pecadores nosotros. Son pecadores los de la circuncisión y son pecadores los de la incircuncisión. ¿Cómo dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos apartados de entrar a la patria celestial pero Jesucristo el justo Él es el que justifica a los pecadores. El sacrificio de Cristo nos abrió las puertas del cielo. El pecado entró por un hombre nuestro padre Adán y así como el pecado entró por un hombre entró también la salvación por un hombre llamado Jesucristo la imagen del Padre. Amén. Amén. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno no hay tres dioses hay un solo Dios el Dios Padre es el Dios Hijo y el Dios Hijo es el Dios Espíritu Santo. Hermano Puerta ¿cómo es eso? Explíqueme eso. Yo creía que era un Dios con tres cabezas o que eran tres dioses. No señor es un solo Dios pero que se ha manifestado primero como el Padre en la creación del universo segundo como el Hijo el Redentor del mundo el vino en carne el encarnó en el vientre de la jovencita Miriam que nosotros llamamos María pero es el mismo Dios que se metió en la barriga de María por obra y gracia del Espíritu Santo ya estás identificando dos manifestaciones de Dios uno el Padre creador del universo dos Jesucristo que vino en carne que anduvo haciendo milagros que caminó sobre las aguas que le dio la vista a los ciegos él limpió los leprosos le dio el oído a los sordos él habla a los mudos hizo andar los paralíticos resucitó los muertos ese es Dios que vino en carne ajá hermano puerta y el tercero el tercero es el Espíritu Santo que bajó a la tierra el día de Pentecostés cuando estaban todos reunidos allá en Jerusalén y Jesucristo amados hermanos envió el Espíritu Santo a este mundo y el Espíritu Santo entró sobre 120 judíos que estaban orando estaban reunidos en el aposento alto y empezaron a hablar en otras lenguas y ahí comenzaron a orar por los enfermos y ese día tres mil judíos aceptaron a Jesucristo como el Mesías su salvador predicó Pedro su segundo mensaje y se entregaron cinco mil la venida del Espíritu Santo nos llenó de poder a todos los creyentes para orar por los enfermos para echar fuera los demonios ahora nosotros los creyentes oramos por los enfermos llenamos los estadios por la gracia de Dios oramos por todo y cientos y miles son sanados y le damos el poder de Dios a los que están en el estadio y esa gente que llega que no eran creyentes pero esa noche si reciben al Señor esa misma noche reciben el poder del Espíritu Santo comienzan a orar ellos unos por otros y se sanan cuando le ponen la mano encima al que está al lado y se cae de espalda se cae se desmaya y cuando se levanta ha desaparecido la hernia el cáncer ha desaparecido el sida han desaparecido los tumores han desaparecido amados hermanos las brujerías las preocupaciones la lengua del chismoso es cambiada ese es el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina que anda dentro de nosotros la Biblia dice no penséis en lo que vais a decir de aquí el Espíritu de mi Padre que está en vosotros pondrá palabra en vosotros porque no soy vosotros los que habláis sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos él es el que habla por medio de vosotros escuchó es Dios el que habla por medio de nosotros mis amados hermanos puertas no tiene que aprenderse un mensaje de memoria no la Biblia dice en el salmo 81 versículo 10 anótelo muchachitos tienen lápiz anoten salmo 81 versículo 10 ahí dice abre tu boca que yo la llenaré yo pondré palabra en tu boca que los hombres no podrán contradecir porque no son ustedes los que hablan sino el espíritu de Dios que está dentro de ustedes en este momento mientras yo te estoy predicando yo no tengo que saberme el mensaje de memoria hay gente que me dice hermanos puertas yo quiero que usted me copie una oración una oración bien bonita porque mi marido es muy vagabundo sabe que hace mi marido mi marido fuma tabaco bueno yo no me sé ninguna oración de memoria usted lo que tiene es que abrir la boca y decirle señor enséñame a orar yo quiero hablar orar es hablar con Dios tú no tienes que aprenderte un discurso de memoria para hablar con tu mujer para hablar con tu marido para hablar con tus hijos con el gobernador dios pone la palabra para que nosotros oremos cuando estamos orando dios pone la palabra en tu boca cuando estás predicando dios pone la palabra en tu boca lo que tienes es que confiar en dios creer en dios amén ahora que dice el versículo el versículo 31 hermano puerta el último versículo como dice el 31 bueno ustedes tienen la biblia abierta porque no leen ahí en la biblia vamos a ver vamos a leerlo juntos muchachos digan conmigo digan conmigo luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley acaso por la acaso por la fe invalidamos nosotros la ley no como yo tengo fe ahora la biblia no sirve el papa se le metió al diablo en la cabeza sabe lo que dijo el diablo vamos a quitar la biblia la biblia es un libro viejo yo voy a hacer una biblia nueva y se rascó la cabeza ay pero no sé qué nombre le voy a poner bueno como no tengo otro nombre le voy a poner el nombre a la biblia que yo voy a escribir le voy a poner el nombre la biblia la biblia del siglo 2020 ajá yo voy a poner la biblia del 2020 pero bueno si no quieres la biblia porque vas a usar el nombre de la biblia hermano sabe lo que dice dios dios dice en su palabra el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán y el que le pone a la biblia dios pondrá sobre él las plagas que están en apocalipsis y el que le quite a la palabra de dios dios quitará su nombre del libro de la vida y de la ciudad amada la nueva jerusalén me está escuchando ojalá que francisco el papá de roma oyera esto que está predicando el hermano puerta no se le puede poner francisco ni se le puede quitar francisco respeta la palabra de dios francisco para que no te metas en problema con el creador del universo deja la biblia tranquila muchas personas han querido acabar con la biblia hubo un filósofo allá en europa en francia que llamaban mis amados hermanos voltaire así se escribe voltaire y se pronuncia voltier él era enemigo de dios y él quería acabar con la biblia pues se murió voltaire y hoy en la casa de el voltaire allí funcionan las sociedades bíblicas para toda europa aquel que quería acabar con la biblia ahora su casa fue comprada por las sociedades bíblicas y de allí salen las biblias en todos los idiomas europeos ahí salen las biblias en italiano en portugués en francés en danés en sueco de allí mis amados hermanos de la casa del ateo de la casa del burlador de la casa del enemigo de dios ahora es un manantial de biblia un manantial con dios no se puede quien puede resistir a dios puede usted frenar un huracán puede usted frenar un ciclón puede usted frenar un terremoto respete la palabra de dios amén hermano puertas se acabó la lectura y ahora que viene bueno el versículo que nos vamos a aprender hoy mis amados hermanos es gálatas 3 11 donde dice y que por la ley ninguno se justifica para con dios es evidente porque el justo por su fe vivirá ese es el versículo que nos vamos a aprender hoy para con dios ninguno se justifica por las obras de la ley porque el justo por su fe vivirá aprendanse ese pedacito digan conmigo el justo por su fe vivirá usted no va a vivir por la fe de papayito ni de mamayita sino por la fe suya si usted tiene fe entonces el justo por su fe por la fe tuya tendrá la vida eterna pero es por la fe tuya porque tú creyendo en jesucristo tienes vida eterna y eso está comprobado en la sagrada escritura en juan 3 16 por cuanto todos pecuaron allí dice porque porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree que cree que cree en él no se pierda más tenga vida eterna oiga de tal manera de una manera tan grande tan especial dios amó al mundo amó la humanidad te amó a ti me amó a mí para que todo aquel que cree que cree que cree en su hijo jesucristo no se pierda más tenga vida eterna así que el justo por su fe vivirá por la fe tuya no es por la fe de tu abuelita no es por la fe del hermano puerta no es por la fe de tu papá o por la fe de tu mamá si tu mamá tiene fe ellos se van con el señor pero si tú no tienes fe si tú no crees en jesucristo ellos van para arriba y tú vas para abajo el infierno el lugar de tormento el corazón de la tierra es candela por eso cada vez que hay un volcán eso lo que bota para afuera es candela piedra prendida barro humo vapor de humo y azufre hediondo a diablo amén hermano puerta el punto uno cual es el punto uno el punto uno dice el señor justifica por la fe ya hemos dicho amados hermanos que somos justificados por medio de la fe en romanos 3 26 dios ve y dios justifica al que cree en jesucristo segundo recuerda el pacto de abraham con dios en gálatas capítulo 3 versículo 6 al 9 abraham creyó a dios y fue justificado oiga bien todo el que cree en el señor es justificado abraham le creyó a dios abraham viene de allá de babilonia a donde era pura idolatría pero adran adán se le metió en la cabeza tiene que haber un dios porque estos muñecos tienen ojo no ven tienen mano no agarran tienen pie no camina tiene que haber un dios vivo un ser creador del universo abraham le creyó a dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios el 3 por quien somos justificados gálatas 2 16 el hombre es justificado por la fe en jesucristo ya sabemos justificados pues por la fe tenemos paz para con dios el segundo punto hermano puerta cuál es el segundo debemos dejar que dios haga justicia por nosotros amén uno solo el señor es juez oiga bien primera de samuel 26 23 le dios le paga a cada uno su justicia y su lealtad si usted es una persona justo si usted es una persona leal dios lo recompensará porque así como castiga a los malos también premiará a los justos a los obedientes punto 2 solo el señor es juez justo jehová también nos premia oigan esto jehová le da a cada uno conforme a sus obras el premia el señor recompensa a cada uno él es justo no es indiferente a la buena obra que yo hago que tú haces todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará si usted es una persona generoso dadivoso que toma en cuenta la obra de dios tome en cuenta la viuda los huérfanos los necesitados al pobre usted recibirá recompensa porque dios está viendo todo el punto 3 cómo será justificado o perdonado el hombre en malaquías capítulo 3 versículo 15 al 16 allí dice jehová vio jehová oyó fue escrito libro de memoria delante de dios para los que temen y piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro dice jehová de los ejércitos y los perdonaré así como el padre perdona a su hijo que le sirve oigan esto así como yo perdono a mis hijitos que me sirven el padre hace diferencia entre el desobediente el vagabundo el flojo el dormilón y el muchachito que se levanta tempranito en la mañana para acompañar al papá le limpia los zapatos al papá por donde quiera que ande el papá el muchachito anda con él cuando va creciendo si es mecánico aprende la mecánica el padre hace diferencia entre el muchacho obediente y el desobediente amén el punto 3 el señor nos perdona así como el padre perdona a su hijo que le sirve ahora vamos al punto 3 vamos a ver que dice el punto 3 el justo es Cristo Jesús el hombre no es justificado por obra sino por la fe en Jesucristo Romanos capítulo 3 versículo 28 el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley ojo los sacrificios que hacían en el tiempo antiguo que había que matar palominos y echarle la sangre encima a los pecadores había que traer corderos y sacrificarlos y los que tenían plata traían un becerro se lo entregaban al sacerdote mataban el pobre becerro le echaban la sangre encima a los culpables hermanos por el amor de dios la gente pecaba y estaban acabando con los animalitos pero jesucristo se presentó ante el pueblo de israel como el cordero de dios que quita los pecados del mundo amén dos justo es nuestro salvador según salmo 11 versículo 7 dios dios es justo y ama la justicia el hombre recto mirará oiga bien al hombre recto mirará su rostro el hombre recto el hombre correcto el hombre obediente el hombre que teme a dios el hombre que hace la voluntad de dios mirará el rostro del señor ah pero los pecadores los burladores no mirarán el rostro del señor mirarán el rostro del diablo del infierno y mirarán el rostro de los que están en el tormento los que despreciaron el evangelio los que no quisieron nada con la palabra de dios para abajo van los pecadores que no se arrepientan los que no creen en Jesucristo amén amén justo es nuestro salvador oigan esto el señor es justo y el pecador no mirará su rostro sino se arrepiente gloria a dios y el número tres hermano puerta que dice el número tres el número tres el último como será limpio el hombre que nace de mujer bueno el hombre que nace de mujer porque no se nace de hombre sino de mujer el hombre que nace de mujer es justificado nuestros pecados con la sangre de cristo la biblia dice primera de juan capítulo uno versículo siete si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de jesucristo el hijo de dios nos limpia de todo pecado listo hasta aquí llega el mensaje mis amados hermanos cuál es la conclusión hermano puerta la conclusión que hoy tenemos es esta vivirá por las obras de la carne ningún alma será salva conclusión hermano puerta ya te lo dije el justo por su fe vivirá oiga bien por las obras de la carne ningún ser será salvo escuchó si somos salvos por la fe en jesucristo este es el momento para que usted sea salvo incline la cabeza la biblia dice que jesucristo está tocando en la puerta de nuestros corazones él quiere entrar en tu corazón aviéntate la mano sobre el corazón a la una a las dos y a las tres la mano sobre el corazón para que se oiga y ahora orar es hablar con dios no se puede orar con los ojos abiertos eso es abominación se ora con los ojos cerrados reverentemente se baja la cabeza y se habla con dios digan conmigo diga dios mío yo soy un pecador lo entiendo lo sé acepto que soy pecador que jesús es el hijo de dios que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido él murió por nosotros en la cruz del calvario coronado con espina le clavaron las manos los pies le traspasaron el costado le desfiguraron el rostro a puñetazos le dieron a beber vinagre con hiel amarga le desnudaron sus ropas señor jesús tú moriste perdonando en la cruz del calvario tu oración fue perdona los padres porque no saben lo que hacen hoy recibo tu perdón abro la puerta de mi corazón te invito que entres en mi corazón bienvenido jesús yo te recibo como mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida sálvame jesús yo no quiero perderme en ese infierno que es terrible yo quiero ir al cielo mañana cuando muera vendrán los ángeles de Dios a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial oh gloria a Dios soy de Cristo soy salvo tengo a Cristo aquí en mi corazón muy pronto muy pronto le veré en la patria celestial vendrán los ángeles de Dios para llevar mi alma a la patria celestial cara a cara espero ver al salvador injértame en la familia de Dios dame el gozo de la salvación salva a mi familia salva a mis amigos a mis vecinos oh gloria a Dios soy salvo tengo la vida eterna abra los ojos diga gloria a Dios soy salvo tengo la vida eterna cara a cara espero vele más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús vamos a orar por los enfermos no importa cual sea la enfermedad que tú tienes pon una mano sobre la radio vas a sentir un corrientazo esa es la presencia del Espíritu Santo sanándote de todas tus enfermedades vamos a orar cierra los ojos pon la mano donde está tu enfermedad y la otra sobre el radio padre con la autoridad que me has dado vengo en este momento contra el diablo te ato satanás calle a tierra la biblia dice que en breve el dios de paz aplastará al diablo debajo de nuestros pies piso tus siete cabezas diablo suéltalos a ellos salgan demonios váyanse en el nombre de Jesús déjenlos libres recibe el milagro don creativo crea órganos nuevos padre querido en ellos que se sorprendan de ver la obra tuya a través de la oración de fe en el nombre de Jesús amén y amén diga gloria a Dios amén 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 amén